¡Suscríbete! En JRV Studio le damos la bienvenida, bienvenidos a un nuevo año, una nueva faceta, estamos aquí en JRV Studio, todavía no tenemos el estudio montado, mira lo que hay allá atrás, mira, mira, qué poca vergüenza, qué poca vergüenza, eso es una belja malinosa, una perrita que encontré hace par de meses atrás, yo salí a caminar y ella llegó popi, bien popi, este, tú sabes, no me seguía, no me dejaba el loco, no me dejaba solo, perdón, y tuve que terminar con ella aquí en casa, no me dejó solo para nada y me sigue, me sigue para todas partes y ahora mismo es parte de la familia, ella se llama Rachel, este, y la chiquita está por ahí escondida, es otra, otra perrita que adoptamos, es una chihuahua de cuello largo, peluito, así es que le dicen, y las dos no me dejan ni pie ni soltado, están aquí en el cuarto ahora mismo conmigo y yo grabo JRV Studio, esté en ella o no esté en ella, porque ellas se quedan con el canto, pero miren eso, miren, miren, qué poca vergüenza, en la cama de uno, durmiendo, en lo que uno graba, JRV Studio. Y de qué vamos a hablar en el día de hoy, miren, en el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de una aplicación y esta aplicación se llama Key Plan 3D, Key Plan 3D. ¿Y qué hace Key Plan 3D? Pues fíjense, Key Plan 3D es una aplicación que yo entiendo que todo el mundo la puede usar. Usted le gusta hacer cambios en su casa, usted le gusta decorar, usted le gusta mover los muebles de lugar, etcétera, etcétera, pero antes de hacer cualquier cambio, usted quisiera saber cómo se va a ver la cuestión, cómo se va a ver la cosa. Es muy fácil, usted utiliza Key Plan 3D, que es un programa que puede conseguir en el App Store. No recuerdo el precio, pero se lo buscamos ya, me invito. Y usted no necesita ser un arquitecto, simplemente lo que necesita es tener visión de lo que quiere hacer. Y Key Plan 3D le va a ayudar a crear esa visión. Key Plan 3D es de los amigos, si se pueden fijar aquí en el website, Key Plan 3D pues tiene un website donde lo pueden encontrar en keyplan3d.com Y en Key Plan 3D pues ustedes pueden ver videos, pueden ver tutoriales, pueden ver cómo se utiliza la aplicación. Aquí hay un ejemplo de, ustedes pueden draw, ustedes pueden arrange, acomodar muebles y ustedes pueden decorar a su gusto para utilizar y ver, tener esa visión de cómo va a quedar un área específicamente, decorativamente para ustedes. En el website pues simplemente desen la vueltita, ven de qué trata, lo que les ofrece, etcétera, etcétera. Pueden ver ejemplos, preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. Y reviews de personas utilizando Key Plan 3D. Y ustedes se preguntan, Jorge, pero ¿y por qué tú estás enseñando Key Plan 3D? Pues lamentablemente aparte de usarlo, aparte de usarlo es que también Key Plan 3D me contactó. Y me hicieron una pequeña oferta donde me dijeron, mira Jorge, si nosotros te regalamos o si nosotros te dejamos activar en tu iPad ciertas herramientas, ciertos muebles, ciertos diseños, etcétera, etcétera, para que utilices la aplicación y puedas hablar sobre ella, nos encantaría pues trabajar contigo en ese aspecto. Yo les dije, pues sí, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Así que ellos pues aceptaron y me dijeron, pues nada, lo único que tienes que hacer es mirar, crear un tutorial de cómo utilizar la aplicación y utiliza el programa de gratis, toma, aquí está, en bandeja de plata. Y yo les dije, pues claro que sí, claro que sí, que lo vamos a hacer. Y no fue hasta ayer que yo dije, caramba, necesito hacer una pequeña oficina, una mini oficina en mi casa porque miren, miren dónde estoy ahora mismo, estoy en mi cuarto. Y no es bueno, no es bueno tener este, un cuarto así expuesto a todo el mundo. Y aparte de que se ve cargado, ustedes ven, ahora mismo no lo ven en cámara, pero hay cables, hay bultos, hay libros, hay lámparas, hay cámaras, hay micrófono. Y no es un ambiente este para un cuarto, así que yo dije, no, yo tengo que buscar un espacio en mi casa y crear una mini oficina para mí. Y este, pues con Kipland 3D vamos a hacer ese primer ejercicio. Como saben, pues Kipland 3D lo pueden conseguir en el App Store y Kipland 3D es para iPads. iPhone, también sirven en el iPhone, es para el sistema iOS, pero, pero, si usted tiene una Mac Mini, por ejemplo, como yo, o una iMac, o lo que viene ahora próximo de Apple, una Mac Pro, una Mac Pro, con el sistema o el nuevo chip de Apple, el M1 o el M1 o el M1 Max o el M1 Pro, pues usted sepa que puede hacerle download desde las aplicaciones que se encuentran en el App Store directo a su computadora Mac M1 y utilizar una aplicación diseñada para una iPad, un iPhone. Usted puede utilizar esa aplicación también dentro del iPad, y eso es lo que estamos haciendo hoy día, eso es lo que yo hice hoy día, donde esta aplicación, el Kipland 3D, lo instalé en el programa, mejor dicho, en la computadora Mac, en mi Mac Mini M1. Así que vamos a retirar un momentito esta ventanita, y aquí les tenemos la aplicación. La aplicación, desde un principio, desde que usted la abre por primera vez, esto es lo que usted se encuentra, un tipo de carpeta donde usted tiene a su lado izquierdo los proyectos que ha realizado, pero en este caso hay unos ejemplos antes que nada, y en el centro, pues una pequeña descripción de ese proyecto. Yo, si les quiero mostrar, por ejemplo, este primer demo que ellos tienen aquí, pues simplemente presionamos ahí, y ahí se abre la aplicación, y se abre la aplicación con el diseño que ellos tienen de demostración. Ustedes pueden ver que es un plano, un diseño plano, donde se notan todas las medidas de las paredes, las puertas, los metros cuadrados, los pies cuadrados, mejor dicho, de los cuartos, etcétera, etcétera. Pero lo más bonito de esto es que si usted presiona este botoncito que está aquí, que se ve una pequeña casita en forma de 3D, el diseño hace un brinco y se convierte en una versión 3D. Y esta versión 3D, pues usted puede viajar en ella y montarse hasta dentro del diseño para hacer cualquier cambio o cualquier vista. Por ejemplo, si ahora mismo si yo entro aquí, yo caigo dentro de la casa, y entonces podemos ver, hacer una vista 360 grados, panorámica, donde podemos ver la distribución de los muebles, la distribución de los cuartos, las paredes, etcétera, etcétera. Muy interesante que está la aplicación. Si usted necesita, por ejemplo, cambiar algún mueble o añadir algún mueble, pues simplemente usted elimina, retoca el mueble y le puede dar delete, o simplemente puede rotar la dirección del mueble a su gusto. Digamos que yo la voy a colocar en este lugar. Déjame irme un momentito para la vista superior, retroceder un poco el zooming. Y este mueble, yo puedo cambiarlo de posición donde yo quiera en la casa. Por ejemplo, vamos a decir que lo queremos colocar aquí, aquí, y lo dejamos más o menos en esta posición. Esta alfombra, podemos moverla, digamos, hacia acá, en algún lugar por aquí, y esta mesa también la podemos colocar por aquí. Y ya tenemos, como quien dice, una nueva posición de cómo se vería esa sala. Por ejemplo, si yo me quiero parar, digamos que aquí. Y entonces aquí le mostramos cómo se ve esa sala con ese mueble en otra dirección. Claro, tendríamos que después cambiar aquí el mueble, este de posición. Vamos a moverlo para acá, qué sé yo. Esto es una polca lo que estoy haciendo, pero es una forma de mostrarles el uso del programa. Y ahí tenemos una nueva posición de cómo se vería esta sala cambiada totalmente. Ok, vamos a retroceder un poquito. Y usted se dice, pero ¿cómo tú estás manejando el programa? Oye, pues yo lo estoy manejando utilizando el mouse y utilizando también el trackpad. Yo tengo, vamos a mostrarlo por aquí, en la cámara número 2. Yo tengo un trackpad de Apple muy, muy, muy bueno. Y con este trackpad uno, es como si estuvieses usando una laptop y un iPad. O sea, es una cosa tremenda. Así que vamos a regresar aquí a la aplicación. Y pues claro, también utilizo el mouse. O sea que puedo utilizar ambas cosas. ¿Y en qué me quedé? Ah, me quedé aquí en la mesita. Y entonces, si usted necesita, por ejemplo, vamos a retroceder. Vamos a, vámonos a una vista de, sí, una vista en 3D. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cambiar algún mueble, pues como les dije, KeyPlan3D trae básicamente ciertos aspectos, ciertos mobiliarios bien básicos. Pero de forma, si usted necesita comprar más muebles, pues hay una sección en la aplicación donde usted dice, quiero comprar un paquete, digamos, de oficina. Creo que por un peso o dos pesos usted puede comprar más objetos, como estos que vemos aquí abajo, donde usted puede añadir esos objetos a su plano, ¿ok? Y tenemos pues un montón de elementos. Estos elementos ellos me los suplieron. KeyPlan3D me suplió, ¿ves? Elementos de oficina. Yo le dije, pues mira, si queremos hacer la prueba bien, pues envíame elementos. Entonces, déjame abrir o déjame entrar el paquete de oficina, déjame utilizar el paquete de casa y déjame utilizar el paquete de exterior. Y ellos pues me dieron acceso a esos exteriores, a esos objetos y aquí los tenemos. Tenemos oficinas, sillas, muebles, de todo. Alfombra, usted, you name it. Amaricos, etcétera, etcétera. Lámparas, cuadro, de todo. Aquí hay de todo. Si presionamos esta segunda pantallita, pues podemos ver mucho más. Muebles, camas, juguetes, etcétera, etcétera. Elementos para la cocina. Elementos, mejor dicho, para el baño. Inodoros, lavamanos, etcétera, etcétera. Si queremos ver los elementos de cocina, aquí tenemos de todo. Topes, fregaderos, respiraderos, etcétera, etcétera. Miren para allá. Miren todo lo que hay aquí. Aquí hay de todo, de todo, de todo para que usted diseñe y más o menos tenga una visión de lo que quiere hacer en su hogar. Tenemos puertas. Miren todas las puertas habidas y por ahora que tenemos ahí. Estas puertas son editables. No se crea que usted se queda con este tamaño. Usted puede seleccionar una puerta y agrandarla o achicarla. Ok. Tenemos ventanas. Tenemos para el exterior piscinas. Ya esta sección, por ejemplo, esta fue uno de los paquetes que yo le solicité a ellos y ellos me dieron el acceso y ese paquete lo que cuesta son dos o tres pesos. O sea que es algo bien accesible. Y si vemos carros, árboles, albercas, bicicleta, you name it. Muebles de patio, etcétera, etcétera. Y objetos que se conocen como primitivos en el mundo del 3D. Así que déjame yo ir bajando un momentito aquí la musiquita de fondo porque quizás esté molestando y no me he dado cuenta para poder entonces seguir con esta presentación. Ahora sí, ahora sí me dicen, me dicen, me están diciendo que se escucha mejor. En vos te lo me dicen, no, yo mismo me di cuenta. Pues vamos a lo que veníamos. Entonces cuando usted pues termina de utilizar el Key Planshuidip simplemente le da a la casita esta aquí arriba y regresamos a nuestra carpeta original. Pero, ¿cómo usted empieza? ¿Cómo es que usted empieza a crear un plano? ¿Cómo es que usted empieza a crear esa oficina que yo quiero crear? Esa oficina, esa mini oficina ideal para uno. Pues simplemente usted coge su cinta métrica y coge un lápiz o una pluma y coge un papel, un bolígrafo, coge un papel, una libreta, lo que sea y simplemente coge medidas del lugar donde quiere trabajar y traza esas medidas. Y una vez usted tiene esas medidas, usted esas medidas las lleva, las lleva al plano en 3D. Así que vamos a un momentito a la aplicación y vamos a crear un nuevo documento. Si usted se fija, ya yo tengo aquí en una esquinita el ejercicio que hice. Vamos a abrirlo un rapidito, pero yo les voy a ir llevando a través del proceso cómo hicimos este ejercicio. Déjame seleccionar aquí y decirle Open. Ok, si usted se nota que fuera de cámara tuve que borrar los demás modelos porque la aplicación me cayó como en un pequeño freeze. Se me frijó la aplicación y no me dejaba abrir el proyecto. Así que tuve que borrar los demás modelos que vienen con la aplicación para poder yo abrir el modelo que yo hice. Así que Kiplan, tienes ahí un pequeño bug. Bueno, así vamos ahora. Ya reparamos lo que estaba mal y entonces ahora sí podemos abrir el ejemplo que yo hice en el día de ayer. Y si ustedes se fijan, es un pequeño plano, una pequeña oficina que según el plano mide unas 40 pies cuadrados. Y si le damos aquí al botoncito de... Esto es en vivo ya todo color. Así que si abrimos el plano que hicimos ayer, pues verán lo que queremos hacer. Una pequeña oficinita sencilla. Esto cabe como... Esto es como si tuviésemos un walking closet en nuestra casa. Pues en ese walking closet, como le digo yo, queremos hacer este tipo de construcción. Esto sería, la idea sería crear una pared de Gibson Board en este lado con un pequeño sliding door y en este otro lado tenemos otra pared de Gibson Board. Las paredes originales de la casa de cemento sería esta que viene por acá y termina aquí en forma de L. Esta parte de acá sería un cuarto que está en el otro lado y esta parte de acá sería el pasillo de la casa. Así que en esta sección de aquí, que es lo que sería el área del comedor, o sea que el comedor lo vamos a achicar, yo estaría creando este tipo de construcción donde monto una pared de Gibson Board por aquí y monto otra pared de Gibson Board por acá con una pequeña puerta. La puerta puede ser normal como la que tenemos en todos los cuartos sólida, pero también me gustaría darle ese sentido de bienvenida, de amplitud, de abierto, de lugar abierto, teniendo una ventana, una puerta corrediza, quizás de cristal, quizás el cristal puede ser Frosted para que no se vea para adentro, pero me gustaría que fuese así para que hubiese más claridad. Así que, ¿cómo hicimos esto? Pues miren, muy sencillo. Vamos a retirarnos aquí un momentito y vamos a hacer un nuevo documento. Vamos a presionar el botoncito que tenemos aquí arriba y vamos a decirle New, Enter a Plan Name. En este caso vamos a decirle Oficina JRV Studio. Ok. Y le decimos OK. Y ya se crea un nuevo plano donde le podemos decir Open. ¿Y qué tenemos en este plano? Tenemos nada. Un papel cuadriculado con nuestras herramientas listas abajo para poder trabajar el plano. Pues, ¿qué vamos a hacer? Recuerde utilizar las medidas que cogió con su regla, con su cinta métrica y las medidas que tiró y las líneas que tiró en un papelito, un cartón, lo que tenga a la mano. No hay que hacer tan técnico. O sea, estamos en nuestro hogar, estamos en nuestra casa. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, basado en estos planos, en este croquis que hicimos, vamos a tirar nuestra primera pared y vamos a tirar las paredes que son en cemento primero. Así que, si presionamos nuestra herramienta de lapicitos, de escuadra, si se fijan, es un lápiz con una escuadra, vamos a trazar una pared según este plano de 136 pulgadas que serían unos 11 pies con 4 pulgadas. Así que, donde quiera que usted coloque el lápiz, ahí va a comenzar a su plano. Así que, yo voy a comenzar, digamos, desde aquí y comenzamos a traiciar, a tirar nuestra primera línea. Si se fijan, yo no he soltado el mouse, tengo todavía la pared en mano y, si se fijan, cada vez que yo agrando o achico el mouse, van cambiando las medidas. Yo estoy buscando, como dijimos ahorita, 11 pies 4 pulgadas. Así que, vamos a ir poco a poco hasta que encontremos los 11 pies 4 pulgadas. Y soltamos. Ya tenemos nuestra primera pared de 11 pies 4 pulgadas. ¿Por qué lo vemos al revés? No lo sé. Pero, se supone que ahí están los 11 pies con 4 pulgadas. Si se fijan, la pared tiene, dice que tiene 5 pulgadas de grosor. Yo diría que esa pared de ahí es de bloque. Y los bloques, usualmente, tienen sus 6 pulgadas de ancho. Así que, yo puedo tocar esta pared. Y si se fijan, aquí al ladito se abre una ventanita donde yo puedo agrandarle el grosor a esa pared. Así que, vamos a llevarlo exactamente a las 6 pulgadas. Más o menos ahí, qué sé yo, 6 pulgadas. Y si se fijan, en el plano, ya tenemos un grosor de pared de 6 pulgadas. ¿Ok? Y entonces, vamos a crear ahora nuestra segunda pared, que es la pared que baja. Y esa tiene, según este croquis, tiene unas 85 pulgadas, que eso sería un equivalente de 7 pies 1 pulgada. Así que, volvemos al bolígrafo, seleccionamos más o menos un área cerca del cruce entre pared y pared y traiciamos. Y buscamos, tratamos de mantener la pared en 90 grados, derechita. No, no tiren la pared así porque esto no era. Hay que buscar el, el, ¿cómo es? La línea recta. Y entonces, vamos a buscar los 7 pies con 1 pulgada. Si se les hace difícil tratar de mantener la línea recta, vamos a darle un undo. Usted puede venir aquí arribita, en esta esquinita, si se fija, hay una herramienta de martillito. Pues ahí, usted cuando le toca, dice Object Magnet, ahora mismo yo lo tengo apagado. Pues vamos a decirle On, Walls Magnet, vamos a decirle On y el resto lo vamos a dejar como está. Entonces ya podemos cerrar la, la herramienta. Tenemos 7 pies, 7 pies con 1 pulgada. Vamos a buscar la pulgada. Ahí estamos. 7 pies 1 pulgada. Si se fijan, cuando le añadimos esa pared, aquí al lado se cambió a 11 pies 1 pulgada porque alteramos la medida. Así que simplemente seleccionamos nuestra pared y la cambiamos de posición hasta que lleguemos a los 11 pies 4 pulgadas que teníamos antes de construir esta pared. Y la que tiramos se supone que tenga en su interior, no en el exterior, en su interior, 7 pies con 1 pulgada. Así que vamos a seleccionarla, vamos a decirle editar y vamos a draguear esta flechita hasta que lleguemos a los 7 pies con 1 pulgada. Y ahí tenemos. Ya tenemos unas dos paredes. Si vamos a seleccionar aquí podemos ver que tenemos las dos paredes en cemento. Ok. La de 11 pies y la de 7 pies. Y ahora queremos crear lo que sería el mini cuarto, la mini oficina. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a regresar otra vez al plano una vista aérea o mejor dicho desde arriba y vamos a buscar que según este plano necesitamos tirar una pared de aquí a aquí de unas 71 pulgadas. Si más no me equivoco. Esas 71 pulgadas vamos a buscar un momentito aquí el tamaño en pie que serían 5 pies con 11 pulgadas. 5 pies con 11 pulgadas así que vamos a buscar con nuestra herramienta 5 pies 11 pulgadas. 5 pies 11 pulgadas. Perfecto. Aquí la pared si se fijan se me olvidó decirle que el grosor es 6 pies 6 pulgadas así que vamos a cambiarlo un poquito hasta que se vean las 6 pulgadas ahí está y al igual que esta aquí también las 6 pulgadas ahí está entonces dice que tenemos un interior de 5 yo dije cuánto 5 pies 7 pulgadas 70 se me olvidan las medidas 5 pies 10 pulgadas ok pues vamos a apuntar por aquí 5 pies con 10 pulgadas ok así que seleccionamos nuestra pared le decimos editar y agrandamos la pared hasta que diga 5 pies 10 pulgadas más o menos ahí estamos ok esta es la pared de Gibson Board la pared de Gibson Board es un poquito más fina no tiene que ser de 6 pulgadas esas paredes a veces el riel que está por dentro creo que son unas 4 pulgadas algo así así que vamos aquí a cambiarle el grosor y vamos a decirle que tenemos unas 4 vamos a llevar las 5 pulgadas ok y ahora falta nuestra pared que baja de aquí a acá ok si se fijan en el plano nos falta una pared de este lado de Gibson Board así que vamos a coger nuestra herramienta y más o menos en esta dirección vamos a tirar hasta el otro lado y ahí se crea nuestro cuarto vamos a cambiarle el grosor dijimos que lo queríamos de 5 pulgadas más o menos y vamos a verificamos la distancia 5 pies 10 pulgadas aquí cambio a 5.7 así que vamos a deslizar nuestra pared un poquito hacia afuera para que ese interior quede originalmente como estaba de 5 pies 10 pulgadas más o menos vamos a dejarlo a 5 pies 11 pulgaditas una pulgadita más una pulgadita menos no me molesta y si se fijan cuando tan pronto uno cierra el cuarto el pie cuadrado se crea el piso y por default pues le tira un pisito en madera ok antes de que esa pared se cerrara teníamos la grama pero ahora el mismo programa detecta que ahí hay un cuarto y el cierra esa zona y le pone un pisito de madera ahora que queremos queremos colocar una puerta aquí es que viene lo bonito de todo esto así que regresamos a nuestro plano y buscamos en la sección de mobiliario que es esta parte de aquí y buscamos la sección de puertas podemos venirnos por el lado de acá en la sección de puerta que sería la quinta pestaña y ahí buscamos puertas a mí me gustan mucho las puertas estas de sliding door que tenemos por aquí base window bay window mejor dicho déjame ver si hay alguna otra no hay así que vamos a escoger déjame ver si por aquí en ventanas hay algo distinto ya esto serían ventanas no vamos a las puertas y seleccionamos nuestro bay window y simplemente usted selecciona la puerta y la draguea sobre la pared si se fija yo no he soltado todavía el mouse con pronto yo me acerco a la pared la puerta se acopla se pega a esa pared y ahí cayó y usted dice pero es que esa puerta es muy grande joder claro porque ahora hay que editarla pues simplemente tocamos aquí nuestra herramienta de 3D y nos dirigimos a la puerta y seleccionamos la puerta y si ustedes se fijan la puerta tiene unas medidas dice aquí que mide 5 pies 5 pelones hay 5 pies de alto por 11 11 pulgadas o mejor dicho 10 pies de alto ya decía diantra la casa me es bien chiquita pues tenemos 10 pies 10 pelones 7 pies estas medidas me vuelven loco 7 pies de alto y tenemos una anchura de 5 pies 11 pulgadas pero yo quiero la puerta más pequeña yo no la quiero tan grande ¿por qué? porque en el lado de aquí viene lo que sería el escritorio así que vamos a darle un edit o mejor dicho vamos a un size y vamos a achicar esta puerta seleccionando nuestras flechitas de los laterales y comenzamos a achicar esta puerta la puerta vamos a llevarla a digamos unos 3 pies que es lo que más o menos miden las puertas regularmente cuando ya estamos a tres pies pues más o menos nos soltamos y tenemos la puerta que va a ir hacia el cuarto ok si se fijan la puerta quedo mirando para adentro yo puedo en orientation cambiarle la orientación hacia afuera para que uno pueda abrirla por afuera y no me interrumpa o no me invada el espacio interno de aquí del cuarto así que tenemos una puerta ya colocada en un sliding door en este plano y entonces que toca ahora pues ahora lo que toca es muebles el escritorio yo quisiera colocar este mismo escritorio que yo estoy aquí utilizando en JRV Studio y este escritorio tiene un tamaño porque esto es un escritorio custom made 34 pulgadas esto es una un tope grande así que nada vamos a buscar en nuestras herramientas vamos a buscar en la sección aquí de muebles y vamos a buscar un topecito miren este que tenemos aquí que es una mesa un table que dice ahí que dice que mide 59.1 por 29.5 por 50.8 coja el elemento draguelo y tírelo dentro del paquete dentro del diseño si se fija ahora mismo está como ahorita presionamos los botones los botones de snap pues por eso es que se comporta de esta forma que se pega a la pared pues para que eso no suceda vamos acá arribita y apagamos el object magnet y el wall magnet ok y ahora sí podemos menear nuestra mesa más sutilmente pero para hacerlo mejor vámonos perdón vámonos a la versión de vista aérea tope seleccionado nuestro mueble y lo colocamos vamos a colocarlo más o menos aquí en el medio o pegado a la otra pared ya que en este en este lugar aquí pues podemos colocar el bulto cualquier cosa handbag que usted tenga usted puede colocarlo en esa orilla y ya tenemos nuestro mueble o escritorio el escritorio que vamos a utilizar el escritorio que vamos a utilizar aquí en JRV Studio un momentito que una de las perritas quiere salir y regresamos ya se fueron las perritas si se fijan no hay bellán malinos regresamos acá a la aplicación y entonces pues ya tenemos nuestra mesa colocada nuestro escritorio en esta sección vamos a colocar una silla ¿por qué no? así que vámonos a la vista de tope y vamos a buscar en los muebles vamos a ver si encontramos alguna silla de escritorio aquí está en la silla yo no soy gamer así que ni se crean que voy a usar esta silla voy a usar una silla regular común que tenga un buen espaldar así que vamos a seleccionar esta simplemente seleccionamos la silla y la dragueamos dentro de nuestro plano una vez colocada la podemos seleccionar y podemos darle la vuelta para más o menos colocarla en un sitio más o menos que se vea bonita y ahí tenemos nuestra oficinita con ya ¿cómo se llama? la 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 los perros ladrando tenemos tenemos nuestra silla en nuestra oficina ok con nuestro escritorio si acaso en la parte de aquí atrás podemos colocar algún tipo de armario no estaría nada malo de esquina fíjense aquí se vería bonito un tipo de armario de esquina finito largo donde uno puede colocar algún tipo de anakel donde pueden estar los libros etc etc así que vamos a ver si encuentro porque en realidad esto estoy improvisando ahora mismo a ver si encuentro aquí en los muebles algún tipo de muebles de oficina donde uno pueda colocar los este está bien grande este está este se ve bonito pero no sé si para ese lugar si no pues se lo colocamos de eso no hay ningún problema esto es a gusto a ver cómo se ve ok pues vamos a regresar y vamos a utilizar este mide 24 pulgadas por 11 por 60 este es bastante alto vamos a ver cómo se ve este total si no existe en IKEA o en una mueble no lo podemos utilizar pero es un mueble que podemos si se fija colocar donde nos de nuestra regalada gana y vamos a ver entonces ahora cómo se ve ese mueble dentro de la oficinita y fíjense se vende lo más interesante el mueble se ve de lo más interesante donde está me perdí míralo ok si acaso este mueble no sé si colocarlo y lo colocamos por aquí entonces si vemos la vista se ve interesante ok puede puede bregar puede bregar de esa forma y puede bregar también de la otra forma o sea que todo esto es diseño todo esto es a su gusto como usted se sienta en esta oficinita esto es cuestión de para uno presentarle a su esposa para que le dé el permiso de construcción y el espacio se ve interesante como es un espacio tan pequeño tampoco queremos cargarlo en la zona de abajo para que uno pueda caminar libre si acaso en la parte superior pues tenemos las paredes donde uno puede colocar tablillas vamos a buscar una tablilla yo tendré tablillas aquí en este paquete aquí plan hay tablillas en este paquete vamos a ver si tenemos algún tablillero miren aquí hay una lamparita que se ve interesante vamos a colocar esta lámpara y la meneamos ya mismito la colocamos en algún lugar ya mismito pero vamos a buscar a ver si tenemos algún tipo de miren esta baniquito también sería de hecho formidable vamos a dejarlo por ahí tirado y vamos a buscar a ver si hay tablillas podemos colocar también un reloj de pared por aquello de que no nos vayamos a olvidar de la hora y de avanzar con este tutorial no veo tablillas quizás las tablillas estarán en otro tipo de paquetes pero por lo menos dentro de este paquete no estos son lámparas no tenemos tablillas aquí plan fallaste en otro paquete a ver si veo algo de tablillas vamos a ver aquí en la sección de baño tampoco en la sección de hogar support bar tenemos lámpara tenemos muebles para pared fíjense quizás podemos utilizar el mueble de pared de cocina digamos digamos uno como este que aunque sea de cocina lo podemos utilizar para simplemente demostración for position only así que podemos seleccionar este mueble y colocarlo digamos aquí ok vámonos a la vista aérea para ver cómo acomodamos todo esto en su sitio seleccionamos nuestro mueble aquí vamos a colocar nuestro mueble de pared el mueble de pared puede estar aquí como puede estar acá pero yo creo que lo más interesante sería colocarlo aquí en la pared para que haga snapping recuerden vamos a encender estos dos botoncitos y ahora si nuestro mueble está anclado a la pared vamos a colocarlo más o menos ahí en el centro podemos colocarlo o en el centro de la pared o en el centro del mueble pero vamos a colocarlo mejor en el centro de la pared vamos a colocar nuestro abanico de techo más o menos que quede en el centro del cuarto más o por aquí nuestra lamparita vamos a colocarla por aquí vamos a darle un pequeño ángulo de 45 el snapping me está molestando no sé por qué siempre me molestan los snap no me gusta no me siento libre ahora si vamos a colocar la lamparita por aquí vamos a darle un pequeño ángulo para que ilumine esta sección de aquí y entonces que más yo coloque el reloj no está el reloj aquí vamos a colocar nuestro reloj en una esquinita por aquí quizás sería mejor colocar el reloj este que está aquí aquí en la pared de acá aquí al ladito de la entrada más o menos por aquí donde está que no lo veo aquí y ahí tenemos nuestro reloj está muy alto vamos a bajarlo y ahí tenemos más o menos pero todo esto se va a ver más chulo cuando uno le meta adentro el modelo la escala lo que sería un modelo a escala pues vamos a colocar en este modelo esta persona que la podemos dejar acá afuera ok la podemos dejar por aquí o podemos colocar creo que hay otro modelo hay otro modelo y este modelo creo que está en la sección de oficina no estoy seguro pero yo como que lo vi por aquí miren que llegó la belle ya en malinos miren esa oreja miren que cosa linda vamos a seguir acá ok este donde se encuentra este modelo no lo veo por ningún lado así que nada vamos a seguir con el modelo que tenemos ahora mismo así que con nuestro modelo a escala podemos más o menos ya ver cuán grande es el espacio del que estamos hablando aquí si se fijan tenemos déjame subir este reloj un poquito ok y si se fijan pues tenemos un mueble de cocina que lo estamos utilizando de modelo y ejemplo para mostrarle a las personas que pueden utilizar los espacios en las paredes tener mucha cosa en el piso molesta al caminar etc etc en este espacio tan pequeño pues podemos tener un pequeño espacio libre donde uno puede caminar y entrar a la oficina la silla pues si se fijan uno puede cuando uno esté sentado uno se acomoda se sienta entonces miren el espacio que hay disponible en la parte de atrás y esto significa que cuando uno va a salirse de su escritorio uno puede retroceder todo esto para entonces uno o salir o simplemente buscar algo que tiene aquí en este pequeño anáquel que habría que buscar un tipo de anáquel finito para esa sección de ahí que no moleste mucho que no sea muy invasivo pero con este modelo ya creado yo creo que ya tenemos una pequeña idea de todo lo que se puede hacer con este programa y si se fijan pues tenemos un abaniquito de techo donde hay que tener cuidado porque si este mueble abre hacia arriba pues puede tropezar y golpear el abanico o sea que siempre tratemos de colocar muebles donde las puertas se abren hacia el frente para evitar ese tipo de accidente y nada este vámonos a retirar un momentito para tener otra pequeña visión y si queremos nosotros por ejemplo colocar nuestro modelo aquí adentro en la oficina como si estuviese trabajando pues lo tenemos ahí tenemos ahora la modelo dentro del cuarto y aunque es una oficina pequeña es un lugar acogedor donde no molesta a nadie está encerrado es un lugar acogedor está encerrado la bella malino se fue está jugando tenemos un lugar encerrado donde aunque cabe solamente una persona la nena quiere salir hay que cortarle aquí un momentito aunque es un espacio pequeño pero es un espacio para una persona es un espacio que queda como quien dice escondido en la casa por ejemplo ahora mismo si yo quiero pintar estas paredes podemos si ustedes se fijan cuando yo selecciono la versión plano de arriba esta herramienta se convierte en la herramienta de diseñar del lápiz pero si estamos en la versión 3D la herramienta cambia a un rolo de pintura así que uno puede seleccionar ese rolo de pintura y buscar texturas hay texturas aquí de losetas hay texturas de madera perdón hay texturas de papeles papeles de de pared texturas de piso de piedra ladrillos bloques etcétera etcétera tela hay telas hay que será esto como si fuese alfombras mejor dicho y colores así que vámonos para los colores y a mí me gustaría por ejemplo pintar esta pared ya que esa pared es la que uno la que yo veo en este caso cuando entro a mi casa esa nueva pared que voy a crear pues estaría de frente hacia mí así que vamos a tirarle un pequeño colorcito azulito clarito más o menos como este seleccionamos el color nuestro pincel sale y simplemente pintamos la pared como esto va a estar como quien dice una pared al lado va a haber como una visualmente va a haber una continuidad de color pues este mismo color yo se lo quiero dar aquí así que lo mismo seleccionamos el color dragueamos el pincel hacia afuera y pintamos nuestra pared y entonces cuando uno esté mirando esta pared de perspectiva uno va a poder ver este tipo de diseño donde tenemos la pared que va hacia el pasillo y la pared que va hacia lo que sería la sala etcétera etcétera esta pared de aquí la podemos dejar blanca o le podemos dar un colorcito tenue como un gris de ameveru muy oscuro así que yo la dejaría blanca selecciono el blanco y pinto de blanco por dentro lo mismo como es un espacio pequeño vamos a dejarlo blanco para que brille para que no no la luz refleje y haya buena iluminación lo que sí podemos hacer fíjense que esa idea se me ocurrió ahora como aquí vamos a estar grabando episodios de JRV Studio esta pared de aquí atrás podemos pintarla de un color verde para hacer el chroma key y que no se vea nuestro entorno así que esa pared de allá atrás solamente esa pared de allá atrás podemos hacer una prueba pintándola de el color verde simulando un chroma key ok y cosa de que cuando uno se siente en el escritorio esa pared verde va a estar en la parte de atrás y en computadora uno cambia y le pone algún background digamos en la playa uno tirado para atrás así que esa sería la única pared que yo pintaría de verde de un chroma para que cuando yo esté grabando pues pueda disimular pueda cambiar el background y que no se vea como ahora mismo estoy en el cuarto y esto sería pues como quien dice el diseño ahora mismo que tenemos pensado para esa pequeña construcción este tipo de objeto o de diseño uno puede después exportarlo usted va a la casita y usted le dice aquí al plan al plano que acabamos de crear que sería la oficina JRV Studio exportar o share your project vamos a exportar un pdf el key plan 3d este es el el archivo del programa y en fotografía un jpe así que si vamos a exportar un pdf pues seleccionamos esta botoncito y le decimos por email por mensaje de texto por airdrop por alguna atacharlo alguna nota etcétera etcétera o salvarlo así que yo le voy a decir save y el programa se me cayó estas cosas son las que uno pues tiene que entonces enviarle aquí plan mira el programa se está escrachando terriblemente en la m1 así que vamos a decirle reopen y aquí se abrió el programa otra vez ok ve your plan just crash share it with us to improve key plan 3d y eso es lo que vamos a hacer vamos a decirle ok y aquí se ve que se abrió una ventanita donde va hacia un email support que se yo taca taca y le decimos send y todo este código ellos lo van a recibir y ellos sabrán que hacer con eso nosotros seguimos acá en nuestro programa así que vamos a crear el pdf pero ahora mismo me da miedo tocar ese botón porque entonces se me va a escrachar otra vez el programa así que lo hacemos vamos a ver pdf save y se volvió a escrachar el programa pero para esto son estas pruebas para que key plan pueda bregar con el código y arreglar ese detalle vamos a decirle que sí que queremos enviar ese detalle que se volvió a escrachar y se fue el email pues vamos entonces a salvar la imagen en jpeg porque me da miedo vamos a ver que sea lo que Dios quiera jpeg vamos a enviarlo vamos a crear una nota y que la nota se salve en nuestra máquina y entonces esa nota nosotros la compartimos con alguien más vamos a decirle notes se supone que me diga ok access to your notes vamos a decir aquí croquis para nuevas oficinas de jrv studio y le decimos save y se supone no se escrache el programa se supone que ahora si yo voy aquí a notes yo pueda ir aquí mismo al programa de notes y si se fijan aquí tenemos una nota con el croquis y distintas vistas o mejor dicho una vista de lo que sería el diseño de este de este nuevo cuarto y ese cuarto pues usted lo comparte pero también uno puede seleccionar por ejemplo uno puede abrir el documento hacer una vista en 3D por ejemplo de este ángulo y decirle shift command 4 y retratar esta pequeña imagen esta pequeña ventana y entonces esa ventana uno la comparte con algún familiar cercano y eso sería key plan 3D así que espero que les haya gustado el programa es una aplicación no es una aplicación digo no es una aplicación por lo menos en computadora tan estable si se fijan durante la grabación pues se cayó dos veces quizás en el iPad pues se comporte mucho mejor pero key plan 3D los puede ayudar mucho para ese tipo de de diseño donde uno está buscando la manera de cómo se ve en un espacio cierto diseño explorando cómo se ve eso que quieren construir para el uso de ustedes así que key plan 3D se los recomiendo es una aplicación muy buena sencilla tiene un costo digamos de unos 5 dólares y cada paquete que les trae herramientas que le trae objetos etcétera etcétera pues es adicional es un lo que le dicen in-app purchase y entonces con key plan 3D pues usted puede en su iPad o en su computadora M1 poder abrir la aplicación y navegar y utilizar el programa a su gusto así que yo creo que eso sería todo por el día de hoy nos estamos despidiendo eso sería todo más adelante cuando tengamos nuevos background que ya lo mandé a buscar y viene por ahí voy a mandé a buscar un green screen para que no se vea el cuarto y que podamos hacer esto un poquito más interesante así que los estoy dejando se me cuidan que pasen una bonita tarde espero que les guste el programa key plan 3D y nos vemos en la próxima chau